Hola, bienvenidos a Cocina con D1. Hoy vamos a preparar unas exquisitas pastas Isabela en honor a mis preciosas hijas. Con los más deliciosos productos de nuestra tienda preferida, tienda D1. Calidad alta a precios muy bajos. Para esta receta necesitamos, para la salsa bechamel, un litro de leche, margarina, caldo de gallina, sal, finas hierbas, harina de trigo y vino. Y para la preparación de la pasta, el espagueti, queso mozzarella, mortadela de pollo y pollo en trocitos. Esta receta de la pasta Isabela la vamos a preparar para 4 personas. Esta margarina, 2 cucharadas, para la salsa becha, un litro de leche. Un cubito de caldo de gallina, especia. Una pizca de tomillo. Una pizca de orégano. Dos pizcas de laurel. Y para la salsa bechamel, vamos a preparar en un bol aparte, dos cucharadas de harina de trigo en agüita. Para espesar la salsa bechamel. Y una tapita de vino para la salsa bechamel. Ahora vamos a listar el pollo. A la pasta de Isabela vamos a picar la mortadela en tiritas. 500 gramos de pollo. Ya está picado en trocitos, pero vamos a ayudarlo para que queden en trocitos más pequeños. Mezcla todos los ingredientes de la salsa bechamel. Y luego agregas la mezcla de harina de trigo con agua para espesar. Aquí ya casi está listo. En el momento que hierve, le vamos a agregar la harina de trigo. Las tres cucharaditas. La cocinamos a fuego lento. Ya está lista. Mira, el punto está espeso para nuestra preparación. Ya con el agua caliente, agregamos la pasta completa, enterita. Y esperamos a que se cocine de tres a cinco minutos hasta que la pasta quede al dente. Ya las pastas están listas al dente, ahora inmediatamente la pasamos por agua fría para que no pierdan el dente. Ahora vamos a hacer la preparación de las pastas. Agregamos los 500 gramos de pollo. Dos cubitos. Dos cucharadas de margarina. Una. Dos. Y sofreímos. Vamos a flamear el pollo y vamos a agregar un chorrito de vino. Cuando ya el pollo esté cocido, vamos a agregar la mortadela. Listo. Ahora ya para terminar, agregamos un poquito más de finas hierbas, una pizquita de cada una de ellas. Tomillo, lauder y orégano. Agregamos la salsa béchamel. Ahora ya tenemos lista la mezcla y vamos a agregar el espaguete. Y para terminar, lo vamos a colocar al horno precalentado por cinco minutos para que el queso derribe. Y ya quedó lista nuestra exquisita receta gourmet, pastas Isabela de nuestras tiendas de uno. Y ya quedó listo.